Hola, soy Martín Lujo. Hoy te vengo a hablar del partido que estamos jugando contra el COVID-19. Te vengo a pedir que te cuides y cuides a los demás. Está en tus manos hacerlo. Levanta Cañete es un esfuerzo maravilloso de gente como Caritas y la prelatura Cañete Yauyos, que encabezada por el Padre Jesús, reúne a decenas de cañetanos que están ayudando a salvar a muchos de nuestros paisanos. Una ayuda no es poca o mucha, es necesaria. Ahora, hay decenas de cañetanos y cañetanas que están ayudando en esta causa. ¿Cómo hacerlo? Aquí abajo aparece el número de la cuenta bancaria de la parroquia. Recuerda que Cañete somos todos. Que Dios los bendiga. ¡Arriba Cañete!